La moscura está en el suelo, mamá no puedo con ella Me la llevo a la cabeza, mamá no puedo con ella Y es que no puedo con ella, mamá no puedo con ella Me da fatiga y también pereza, mamá no puedo con ella Lo mucho que me pesa me la llevo a la cabeza, mamá no puedo con ella Cuando me bajo subiendo por esa cuesta, mamá no puedo con ella Me da fatiga, me da pereza, mamá no puedo con ella Por eso caminando busco la sombra y la acera, mamá no puedo con ella Para sentirme bien donde quiera, mamá no puedo con ella Y es que no puedo ya con ella, mamá no puedo con ella Estoy recordando cuando Perry le cantaba a Colombia Para ti, Colombia Ay, qué calor, dame una cerveza Mamá no puedo con ella Con esa murmura mucho pesa Mamá no puedo con ella César te traigo y no esté en botella Mamá no puedo con ella Con Tito Puente y sus estrellas Mamá no puedo con ella Mamá no puedo con ella Gracias.